Esta podría ser una de las evidencias más impresionantes acerca del poder de la telequinesis. Pero antes de descubrir cómo doblar piezas a cero con la mente, debemos empezar por lo básico. A raíz del video anterior recibimos varios mensajes de escépticos a quienes se les hacía muy difícil de creer que todos los psíquicos que presentamos en esa investigación pudieran estar intentando engañarnos. Algunos incluso pusieron en duda nuestra técnica de telequinesis afirmando que estaríamos usando imanes debajo de la mesa y nos sugirieron experimentar el entrenamiento psicoquinético para comprobar por nosotros mismos que mover objetos con la mente es posible. Ellos están convencidos de que la telequinesis es real porque la han experimentado por sí mismos y nos invitaron a usar un dispositivo muy común entre los psíquicos para hacer este tipo de demostraciones, el Psy Will. Este sencillo instrumento de nombre estrambótico no solo es usado por los psíquicos para hacer sus demostraciones de telequinesis, sino que es una de las herramientas más básicas para iniciarse en el sorprendente mundo de las psicoquinesias. Por todo internet podremos encontrar incontables evidencias que demostrarían aparentemente que este instrumento funciona. Podríamos pensar que hay algún truco detrás, pero tantas personas alrededor de todo el mundo experimentando con el mismo dispositivo, con resultados positivos no deja de ser intrigante. No teníamos más que vivenciar por nosotros mismos para comprobar si esto que tantos han experimentado podría tener algún grado de veracidad. Y así lo hicimos. Lo sorprendente es que realmente funcionó. Sin hilos, sin imanes, sin corrientes de aire, tan solo concentrando energía, transmitiéndola al objeto, el dispositivo empieza a girar. Como si una fuerza misteriosa e inexplicable la estuviera moviendo. Si estas personas han experimentado algo que la ciencia no puede explicar, los científicos no tienen el derecho a decirles que eso es una farsa, si antes no han realizado una investigación concreta sobre este fenómeno. Es necesario recordar, contrario a lo que la gran mayoría cree, que la verdadera ciencia no pretende hallar verdades irrefutables, sino encontrar un modelo que nos permita dar una explicación a la realidad que observamos. Y este modelo puede cambiar si llegáramos a encontrar un fenómeno tal que desafíe lo que hasta entonces considerábamos verdadero. O si las herramientas con las que contamos ya no bastan para explicar la realidad. Ser escéptico no tendría por qué tener nada de malo. La dosis correcta de escepticismo es saludable y fundamental para alcanzar conocimiento. Pero un escepticismo extremo, incapaz de creer en algo, o que piense que la verdad no existe, se convierte en un obstáculo para el conocimiento y para acercarnos a la verdad, al mismo nivel del que ingenuamente cree cualquier cosa. Y frente a algún fenómeno que no podemos explicar, no deberíamos aceptar o rechazarlo, solo porque reafirma o contradice nuestras creencias, sin antes someterlo al escrutinio de la razón, convencidos de que solo hay una cosa de la que no debemos dudar, si no queremos perder la razón. Y es que la verdad existe. Si bien la racionalidad es muy susceptible a crear ilusiones, también nos ofrece las herramientas para disolverlas. Y aunque la ciencia no tiene la potestad para negar categóricamente la existencia de la telequinesis, la razón sí puede ayudarnos a determinar si existe alguna evidencia a la cual le podamos dar algún crédito. Si encontráramos evidencia de algo que va contra todo lo que creíamos posible, no deberíamos espantarnos, porque es evidente que la verdad es algo más complejo de lo que podemos siquiera imaginar. Reconocer un error en nuestro pensamiento nos acercará un poco más en el conocimiento de la verdad y no hay mejor forma de conocer algo que vivenciarlo por nosotros mismos. Aunque pudimos experimentar el movimiento del Psywheel, lo curioso es que no fue necesario mentalizarse en moverlo. Sencillamente el dispositivo empezará a girar luego de un momento si acercamos las manos alrededor de él, algunas veces con mayor o menor dificultad. Una vez que nos hemos cerciorado de que no existen corrientes de aire, la primera idea que podríamos descartar sería que hay algún tipo de fenómeno magnético ocurriendo. Gracias a la ciencia sabemos que todos los cuerpos poseen cargas eléctricas y que la electricidad está ligada a fenómenos magnéticos, con la capacidad de generar fuerzas invisibles capaces de mover objetos a distancia. Si hoy desconociéramos todo lo que hemos aprendido sobre electromagnetismo, no sería muy difícil relacionar estos efectos con la magia. Ningún hombre está libre de caer en una ilusión. La ciencia misma muchas veces ha tenido que reconsiderar sus planteamientos aceptando que la realidad lo superaba y que sus herramientas para entender la realidad no eran suficientes o que se habían vuelto obsoletas. Cuando el comerciante Lievenhack comunicó a los científicos de la Royal Society de Londres que había descubierto todo un mundo completamente nuevo, repleto de pequeños animales que sólo podían ser vistos a través del rústico microscopio que él mismo había construido. Me tomó mucho tiempo convencer a los científicos, porque para ellos todas estas historias sonaban más a un cuento fantástico. Años después, Michael Faraday, un cristiano devoto fascinado por el misterio que la electricidad y el magnetismo representaba para los hombres de ciencia de su tiempo y confiado no sólo en la existencia de una realidad invisible, sino en que todos estos nuevos fenómenos debían estar unificados, descubrió algo que para los científicos de esa época fue aún más difícil de creer. La existencia de un ejército de sirvientes invisibles que esperaban desde hace muchísimo tiempo para ponerse a los órdenes de los caprichos humanos e iniciar una revolución cuyos efectos han dado forma al mundo como lo conocemos actualmente. El problema de este humilde empastador de libros es que no había seguido una carrera científica y desconocía el lenguaje matemático de la ciencia. Faraday, en cambio, había experimentado y vivenciado los sorprendentes efectos del electromagnetismo. Aún así, los científicos de la más prestigiosa academia de ciencia del mundo pensaron que sus extrañas ideas sobre líneas de energía invisible no eran más que ensoñaciones más cercanas a la magia que a la ciencia. Hoy sabemos que todos los cuerpos poseen cargas eléctricas y según sea el elemento constituyente de estos las cargas pueden atraer o repeler a diferentes cuerpos entre sí. Una de las más famosas psíquicas que apareció durante ese boom parapsicológico en la antigua Unión Soviética del cual hablamos en el video anterior es Ala Vinogradova quien era capaz de mover objetos sin llegar a tocarlos asegurando que era gracias a sus poderes psíquicos. Jamás se detectó que estuviera usando algún artificio y estuvo siempre monitorizada por un físico. Curiosamente el físico y principal promotor de Vinogradova era al mismo tiempo también su esposo. Él mismo había detectado gran concentración de energía electrostática alrededor de los objetos que la psique cruzaba y el efecto lo atribuía a que había ciertos individuos con la habilidad parapsicológica de construir por sí mismos un campo de energía electrostática y proyectarlo sobre los objetos a voluntad. Su esposa por supuesto era uno de estos extraños casos. Aunque la explicación científica era correcta el físico, manager y esposo de la psíquica olvidó dar algunos detalles. Vinogradova antes de realizar la demostración de sus poderes necesitaba realizar lo que ella misma denominaba un precalentamiento. Este consistía en frotar enérgicamente ambas manos entre sí y contra su ropa. Otros investigadores también fueron testigos de que en momentos previos a las presentaciones de Vinogradova ella caminaba sobre una alfombra de ida y vuelta mientras peinaba su cabello constantemente. Además frotaba con una toalla la superficie de acrílico que siempre usaba en todas sus exhibiciones. Sabemos que todos estos ejercicios crean campos electrostáticos muy elevados y los materiales usados tienen propiedades particulares electrostáticas muy marcadas. Aunque lamentablemente no tenemos las imágenes de Vinogradova realizando estos precalentamientos lo que sí tenemos son imágenes de sus detractores quienes con la técnica mencionada lograron replicar los efectos de la afamada psíquica rusa. ¡Suscríbete al canal! Aunque el Psy-Will parece estar siendo afectado por algún tipo de fuerza electromagnética la realidad es que no encontramos evidencia de ello. Si este efecto no es provocado por ningún campo electromagnético ¿existirá alguna corriente de aire que no estemos tomando en cuenta? Si pasaste por la primaria seguramente te enseñaron algo que quizás ya hayas olvidado. El aire frío baja y el aire caliente sube. Esta es la razón por la que los globos aerostáticos pueden elevarse y es la explicación científica de cómo se producen los vientos en el planeta. Pero este efecto puede ser replicado en experimentos caseros observándose cómo el aire caliente buscará siempre ocupar la posición del aire frío. Este flujo en movimiento es el que produce las corrientes de aire y es el principio básico sobre el cual se mueven los Psy-Will. Las manos en torno al dispositivo calientan el aire alrededor de este. Entonces el movimiento del aire caliente a zonas frías creará esta ligera corriente de aire que es capaz de mover una pequeña hoja de papel sostenida en equilibrio sobre la punta de una aguja. Hay muchas condiciones que pueden afectar el movimiento del artefacto. Lo más recomendable es hacerlo en un ambiente frío y seco y habiendo calentado previamente las manos en agua caliente para obtener un mayor efecto. Este efecto se puede demostrar más claramente si colocamos agua caliente alrededor del Psy-Will. Quizás estas explicaciones no terminen por convencer a todos. Como hemos visto hasta los científicos se pueden aferrar a una ilusión. Y es por ese anhelo natural de verdad que todos tenemos y que nos hace humanos y que nos hace abrazar muchas veces una ilusión. La actitud correcta para alguien que realmente busca la verdad debe ser la de dejar guiarse por la razón en un camino lleno de ilusiones para hallar verdades temporales que nos orienten hacia la única verdad. Hoy es difícil hablar de la verdad en una sociedad que ha dejado de creer en ella y con tantas ilusiones que han cautivado los corazones de los hombres. Así que ahora más que nunca necesitamos de tu apoyo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho dando un like o compartiendo este video en tus redes sociales. Si quieres hacer una donación también puedes hacerlo. Toda la información está en la casilla de descripción. Y ahora sí, ya sabes que aquí no termino el video pero como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. Esta podría ser la evidencia más impresionante vista sobre el poder de la telequinesis. Pues doblar una pieza de acero sin tocarlo solo con la mente supera todo lo visto antes. La fuerza para conseguirlo debe ser significativamente mayor que la usada para mover vasos descartables o agujas o hacer rotar piezas de papel. Lamentablemente la que podría ser una de las evidencias más interesantes que haya podido ver sobre los poderes telequinéticos pierde su valor por la calidad en la que fue subido. Y esto debe hacernos surgir muchas dudas justificadas porque no es posible ver claramente lo que está sucediendo. Si tratáramos de simular el efecto primero deberíamos mostrar unos tenedores en condiciones normales. Luego de un corte en otra secuencia con los tenedores ya doblados lo que debemos hacer es colocarlos frente a la cámara inclinados hacia atrás. La forma de los tenedores ayudará a que muchos no puedan darse cuenta de que están doblados. Mientras tanto lentamente vamos inclinándolos hacia adelante obteniendo un efecto bastante parecido. Y si bajamos la calidad al video final seguramente lo haremos mucho más creíble. Lamentablemente por lo mencionado no podemos considerar esta como una evidencia válida. R2 corta la transmisión.